hola hola gente hermosa sean bienvenidos a mi canal una vez más a ensalada de vídeos el día de hoy les tengo este vídeo muy interesante y se trata de plantar unas florecitas de temporada por acá está la información de las plantas y la tengo por este lado no se lo puedan mirar ustedes correctamente a continuación el procedimiento acompáñenme como pueden observar amigos aquí tenemos unas macetas y las voy a rehusar o la maceta deja salir toda su agua necesitamos unas palas un sombrero obviamente para el sol y también abono ese abono dura por seis meses o arriba de seis meses ya se me terminó pero solamente quiero mostrarle la clase de abono que yo uso por acá también tenemos más tierra y alguna pala si es necesario para usarla y la tierra que es una malla eso es opcional si la tenemos la podemos usar sino solamente la grava bueno manos a la obra y a comenzar ya le pusimos toda la grava al final de la maceta lo que sí en ese momento es ponerle toda la tierra pueden observar que le he puesto parte de la tierra que va a llevar la maceta si ustedes gustan pueden usar guantes a mí no me gusta me gusta estar en contacto con la naturaleza y si puedo tocar la tierra y las plantas directamente con mis manos lo hago es un una terapia para nosotros pueden observar que por acá está una lombriz una lombriz miren aquí está bueno sigamos sigue el siguiente proceso o a prendar un poco la tierra porque al final si no hacemos esto se va a bajar bastante cuando le pongamos agua entonces es necesario aplanar la un poco y así cuando pongamos la siguiente parte de la tierra con la planta ya no se baje más cuando le agreguemos el agua porque si no se va a bajar pueden observar que estoy sacando las flores de la maceta lo que voy a hacer es dividirlas porque son como tres plantitas en una sola planta pueden observarlo y voy a sacar o las voy a dividir ya separe la más la maceta de dos plantitas que traía traía dos solamente este este es una y por aquí está la otra solo las parte a la mitad y voy a vamos a plantar esto pueden observar que son dos plantitas en la maceta yo lo que voy a hacer es cortarlas a la mitad y así poder separarlas vamos a continuar con esta otra planta esta no es de la que cuelgan esta solamente crece para arriba entonces lo que vamos a hacer con esta es ponerla o colocarla en medio de la maceta para que así separe los dos colores el amarillo y el rojo pueden observar que ya están los tres colores la morada en medio y la amarilla y la roja vamos a continuar expositando la tierra me gusta hacerlo todo con la mano y si podemos usar una pala también lo podemos hacer esto es fácil y es un hobby que se los recomiendo que ayuda a desestresarse especialmente después de un gran día de trabajo pueden observar cómo se va rellenando la maceta es poco a poco casi terminamos la tierra generalmente se va a bajar ya cuando ustedes le pongan agua entonces no tiene que quedarles muy abajo yo acuérdense que la rellene antes de poner las flores o estas plantitas arriba de la mitad de la maceta y por qué porque acuérdense que también la tenemos que apachurrar un poquito porque si no cuando ya estén las macetas puestas o las plantitas se tiende a bajar entonces tenemos que ponerla un poquito a nivel alto para cuando ya ponemos nuestras flores o plantitas queden correctamente plantadas bueno vamos a pasar a ponerlas en una posición donde van a quedar ya permanentes esta es la cantidad de tierra que contenía en la bolsa utilice la mitad para esta maceta está un poco grande acuérdense no olviden ponerle un poquito de abono las plantas necesitan abono el día de hoy yo no tengo mucho pero les quiero exponer cómo es el abono y éste le vamos a poner más al ratito también recuérdense que al final hay que poner una poquita de agua aunque la tierra éste ya estaba húmeda tenemos que regarla esto es bien despacio también no tenemos que regarla de golpe así fuerte bueno amigas y amigos este es el final de un una muestra de cómo poder plantar una planta de temporada es fácil divertido lo pueden hacer los niños también es algo muy divertido a ellos les encanta son actividades fáciles que la podemos hacer en la familia no olviden dejar un like si no se sur quito mi canal háganlo y por favor comparta bueno amigas y amigas espero les haya gustado el vídeo el día de hoy y los espero en otro vídeo más de ensalada de vídeo chao chao hasta pronto bye bye